¿Serás tú? ¿O tú? ¿O tú? Y ahí te va chiquititititita A todas horas del día te pienso No hay un segundo que pase ileso Cuando tus manos me están tocando Mis besos prenden los estremeces Mirar tus ojos es otro mundo Escuchar tu voz enamora mi corazón Eres tú, la alegría que yo encontré Y no te quiero perder, eres mi luna de miel Eres tú, fantasía que se cumplió Eres lo que yo imploré Eres la mujer que soñé Eres tú, claro que eres tú mamacita O tú, o tú, mejor tú Mirar tus ojos es otro mundo Escuchar tu voz enamora mi corazón Eres tú, la alegría que yo encontré Y no te quiero perder, eres mi luna de miel Eres tú, fantasía que se cumplió Eres lo que yo imploré Eres la mujer que soñé Y no te quiero perder, eres quien lo causa Y no te quiero perder, eres mi luna de miel Y no te quiero perder, eres mi luna de miel ¡Gracias!